Y otro tema delicado es la base de Guantánamo, la cárcel que prometió Obama desde su primer mandato que iba a cerrar. Ahora, lejos de cerrar, nos enteramos hace un mes que la oficina en el Departamento de Estado encargada de cerrar la prisión de Guantánamo se desapareció y se esfumó y ya no hay esa oficina. Por otro lado, durante las audiencias preliminares para el juicio del presunto artífice del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, han surgido una cantidad de irregularidades adentro de la cárcel, micrófonos, cortes en el audio, saqueos de las celdas. ¿Qué está pasando en Guantánamo? Bueno, está pasando que se ha querido implementar este car marshall que llaman ellos aquí en los Estados Unidos, que es un poco un acorte a la medida necesaria para que el ejército pueda juzgar a estos presuntos terroristas, aunque ellos se autodenominan los autores intelectuales de los atentados del 11 de septiembre. La irregularidad es salvaje lo que está ocurriendo ahí. Hace ya años, yo recuerdo reportar desde Guantánamo en el 2007, y ya en ese momento, cuando las car marshalls no estaban establecidas, y había sospechas de que las celdas de los prisioneros estaban vigiladas de un modo que no estaba de acuerdo con la legalidad. Hay que recordar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibió ese tipo de car marshalls, ese tipo de juicios. Lo que pasa es que después el Congreso encontró un argumento legal para poder hacer un híbrido entre lo que se supone que es una legalidad establecida como la que conocemos y la militar. Eso es una panopla, es una mentira, y lo que está ocurriendo es grave porque se están interceptando comunicaciones entre el cliente y el abogado, lo que en una democracia, en el ecuento de Estados Unidos, que se llena siempre la boca de ser el país más democrático, por excelencia, pues está vulnerando a cuestiones fundamentales de la legalidad internacional, con lo que está manchando un proceso que puede ser que no sea suficientemente limpio cuando termine, si es que esto termina, porque en el Pentágono las voces más críticas están sosteniendo que esta gente que está ahí encarcelada va a morir ahí. Eso es lo que va a ocurrir. Julio Maneco. Bueno, sucede que si estas irregularidades se produjeran en un juicio fuera de Guantarmo, no solo serían anulados los juicios inmediatamente, sino que también las autoridades involucradas serían perseguidas judicialmente por intervenir de esta manera. Pasa que, como tú bien decías, Xavier, aquí se intersectan dos de los grandes intereses de este país. Uno es el imperio de la ley, como se le conoce a esa, si quieres, ese celo por mantener la pureza de su sistema judicial, y otro, el mantener su seguridad nacional. Guantánamo siempre ha estado en ese limbo que ha permitido que esa gente estuviera tanto tiempo ahí presa, sin que ni siquiera se le presentaran cargos, de hecho, cerca del 75% de la gente que estuvo presa en Guantánamo jamás representó ni un valor, ni siquiera se le presentaron cargos, ni representó ningún tipo de valía en cuestión de inteligencia. Por lo cuanto, esta gente estuvo detenida de manera ilegal, en algunos casos hasta tres años, y no se le dio ninguna compensación para esto. En el caso este, pues, obviamente vemos que, si bien Obama llegó a la presidencia con esta bandera de tratar de recuperar la vigencia plena del sistema universal de derechos humanos, vemos que se está enfrentando al final del día con una situación en la que no es capaz de mantener esa visión o esa promesa que hizo. Si, como tú bien lo decías, Mooney fue una de sus promesas en primer año, fue una promesa que él no renovó en el segundo año, él mismo asume que no es capaz de mantener esa promesa, y que, pese a que él fue uno de los críticos más fuertes en el Senado, de la manera en que la administración Bush procedía con el respeto universal de los derechos humanos, su administración está cometiendo lo mismo. Como he visto en perspectiva, Mooney, la ingenuidad de esa propuesta es enciclopédica, porque este señor llega y el primer día de mandato dice, voy a cerrar Guantánamo. Porque, oiga usted, usted se ha leído las reglas, usted sin el Congreso no puede cerrar Guantánamo. La semana pasada hablamos de este programa del laundry list de su discurso del Estado de la Unión. Esto es lo mismo. Este hombre propone, pero no tiene la última palabra. El poder presidencial es limitado hasta cierto punto. Por lo tanto, estas son unas promesas que luego caen en saco roto y que desmoralizan mucho a la humanidad, porque se están dotando, como bien dice Julio, de el imperio de la ley de Estados Unidos. Pues resulta usted que tiene primero que lavar la ropa en casa y luego decidir qué es lo que da. Sí, yo pienso que uno de los problemas es que Guantánamo es desde el principio un limbo judicial. Hay personas que están encerradas ahí, llevan años, no han tenido ningún juicio y ahora vemos que están violando la confidencialidad abogado-cliente. Y eso es muy grave, como dice Julio, esto haría aquí que cualquier juicio se anulase, porque es uno de los principios básicos de la jurisprudencia estadounidense. En el caso de Guantánamo parece que todo vale y veremos en qué acaba todo esto. Las irregularidades persisten en Guantánamo y lo que queda clarísimo es que la cárcel no parece cerrarse en el futuro próximo.